A ver, tenemos en este caso, esta gráfica para una partícula es la componente en equidad de velocidad en función del tiempo según un observador inercial, un observador inercial significa si nos vamos a un movimiento relativo el observador que está en la tierra, estático, de hecho la segunda ley de Newton se cumple para un observador inercial, es decir, no puede estar en movimiento, si hablamos de movimiento relativo, que más adelante vamos a hacer uno que tiene que ver con movimiento relativo, sobre todo en un ascensor, etc., cuando aplicamos la sumatoria de la fuerza igual a la masa con la aceleración de esa partícula, es para un observador que está fuera de ese movimiento, en otras palabras, si yo le digo por ejemplo un tren, no sé, la rueda del tren y aquí dentro del vagón hay una cuerda donde hay una esfera ahí indada y de repente si el tren avanza o acelera la esfera se va moviendo, yo no puedo estar aquí viéndolo sentado y en el micro incómodo dentro del vagón, esto es un sistema que está en movimiento porque está dentro del vagón, yo tengo que verla desde afuera, un sistema inercial que está viendo lo que está pasando, no sé por si acaso para estudiar la segunda ley de Newton para hacer la sumatoria de las fuerzas, el sistema tiene que ser inercial, en la tierra, en reposo estático, acá te dan 5 opciones, después de los gráficos muestra mejor la componente en X de la fuerza neta sobre la partícula en función del tiempo, yo aquí le estoy colocando en cuenta el gráfico la componente en X de la fuerza, al final es el que mejor la represente, y sería la fuerza neta en X basado en esa velocidad, ahora nosotros dijimos, en alguna oportunidad, que si esto, voy a hacer el gráfico, lo veo aquí medio curioso, que vamos a hacer otro gráfico, y aquí vamos a hacer un gráfico, aquí vamos a hacer un gráfico, de la aceleración en X, y aquí hay la fuerza en X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? porque primero necesito el gráfico de la aceleración para poder hacerlo de la fuerza, porque si se ponen a ver, la fuerza neta, el vector fuerza resultante en total de la sumatoria final, es igual a un vector con la misma dirección y sentido que la aceleración, y está multiplicado por una escala que es M, ¿cierto o falso? entonces es un vector que si este es el vector de la aceleración y la masada es tanto, va a ser multiplicado, se le va aumentando, disminuyendo en tal caso lo que es la componente, nosotros lo que habíamos dicho es que la aceleración era la derivada de la velocidad, ¿cierto? al tener una recta, esto es una ecuación de una recta, cuando tu la derivas te genera una constante, ¿cierto o falso? entonces bueno, lo primero que voy a hacer en el gráfico es que tiene la velocidad, lo que tenemos allí, hace esto, ¿ve? y es importante lo que voy a hacer ahorita, voy a poner la aceleración al primer momento, porque no me cuesta idea allí, este tiempo va a ser el mismo tiempo que me va a ofertar aquí la aceleración, y va a ser el mismo tiempo que va a estar aquí la fuerza, lo que voy a ver acá ahora está, este tiempo va a ser el mismo tiempo que va a estar aquí, va a ser el mismo tiempo que va a estar aquí y va a ser este mismo tiempo, y este es el mismo tiempo que está aquí en el gráfico igualito, un tiempo de uno que va a estar aquí, ahora, en este momento yo tengo una ecuación de una recta, Y recuerden que la ecuación de una neta era el tipo m pi más b, ¿se acuerdan? Entonces si hablamos de que es n ahora del tiempo Cuando tú derivas esto, es constante, te da cero La derivada de esto te da la pendiente al final Y aquí te queda, si es velocidad, aceleración Te queda una constante, la derivada de una recta Es decir que para nosotros, allí la aceleración va a ser una constante Y como la pendiente es positiva, un valor positivo ¿Cierto? En ese tiempo ¿Qué pasa desde este tiempo a este tiempo? La velocidad es constante Para tener una velocidad constante a lo largo de ese tiempo La aceleración allí sería cero ¿De acuerdo? Por lo tanto en este tiempo la aceleración va a ser cero ¿Qué pasa en este punto? La velocidad cambia a medida que pasa el tiempo Con una pendiente negativa Cuando tú derivas eso, te da una aceleración negativa Es decir, una aceleración en sentido opuesto si lo hablamos de vector Por lo tanto, en ese tiempo Vamos a tener, por ejemplo, aquí Una constante en la aceleración pero con signo negativo ¿De acuerdo? Este, este aquí amarillo es el gráfico de la aceleración Ahora, basada en esto Si la masa es muy chiquita Es un vector Que puede estar Es decir, si la masa, por ejemplo, sería 1 1 por esto Va a ser la misma magnitud Vean que al final El gráfico de la fuerza Va a ser prácticamente el mismo que el gráfico de la aceleración Solo que es multiplicado por una escala Es decir, se va a achatar O se va a engrandar Dependiendo del valor de la masa Se va a estar igual Entonces, en principio Va a ser un gráfico Que se va a comportar de esta forma Y el mejor gráfico Que va a corresponder Basado en todo lo que nos ofrece la opción Sería el gráfico que tiene este comportamiento Por lo tanto La fuerza sería Algo así Aquí va a ser una fuerza cualquiera Aquí va a ser cero Y aquí va a ser una fuerza negativa ¿Qué significa aquí una fuerza negativa? Vamos a suponer ahora Que yo tengo un carrito Del supermercado Bien bonito, bien de pinga Y estoy jugando con tu hermanito Al principio Una fuerza positiva Venera una aceleración positiva Si hay un sistema de referencia hacia allá Y Y acerca a Fota Se está moviendo hacia allá Y tiene una aceleración Es decir Y está teniendo una velocidad Que va cambiando a medida del tiempo De repente hay un punto Que tú lo sueltas Y ella se mantiene En ese movimiento De velocidad constante A lo largo del tiempo Asumiendo que no hay roce con el piso Que no hay roce con la rueda En un sistema ideal ¿De acuerdo? Entonces en ese caso Tú lo vas empujando Adquiere una velocidad Que va cambiando Es una aceleración constante Es decir Estás aplicando una fuerza La masa que se viene En este caso La masa del carrito ¿De acuerdo? Ahora En este tiempo Se aplica La primera ley de inicio Un cuerpo Un cuerpo permanece en reposo O en movimiento Uniforme Hasta que venga Una fuerza Que haga el cambio Su sistema inicial Que era la parte Que era la planeación Y en principio aquí Se va a mantener Hasta que llegue Algo Lo freno Esta fuerza negativa ¿Qué significa? Una positiva Cero Negativa Es que de repente Vino No sé Alguien adulto Que le va a ir a mi hermano Lo freno Por favor Necesito que Dejes de empujar Lo frena Una aceleración En sentido opuesto Porque lo está frenando A un punto De disminuir Su velocidad Y hacer que Casi sea cero Discompresor Puede ser un resorte Vamos a poner un ejemplo Bastante práctico Y bastante rica Estás empujando Y lo soltaste Y aquí Y más adelante Más doblemente Que va a venir el día Vas a tener un resorte Que se está comprimiendo Y está desacelerando Hasta tal punto De hacerlo Casi que sea cero Porque aquí Simplemente fue Se cortó el tiempo ¿Ok? Aquí no sabemos Que pasó de aquí para allá Llegó a cero Se mantuvo Etcétera ¿De acuerdo? Entonces digamos Que este sería un ejemplo Para que me serviría Este Y cómo entender Cómo se comporta La fuerza Con respecto a la aceleración Y la velocidad Cinemática Ya no es que nos olvidamos De ella Cinemática viene Recargada ahora Porque Allá no nos importaba Cuáles eran las fuerzas Que generaban el movimiento Ahora sí ¿De acuerdo? Esto digamos Un ejemplo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La mayoría de los gráficos de fuerza Van a hacer así ¿Ah? Los gráficos de fuerza van a hacer así ¿Cómo? O sea Si los gráficos de fuerza Siempre van a hacer así No sé, porque yo la aceleración puedo hacer que sea variable. Entonces, lo que sí influye muchísimo es que es proporcional a la aceleración. O sea, si vas a buscar una proporcionalidad, la fuerza, el módulo, el módulo de la fuerza neta, es decir, la fuerza total, el módulo de eso, es proporcional al módulo del vector de aceleración. Entonces, es un vector que va a tener una dirección y sentido de la aceleración total del sistema, simplemente va a estar afectada por una constante de aceleración de la masa.